¿Cuáles son las enfermedades de caña y enfermedades de espiga? Más susceptibles a distintas enfermedades y otros que son mejores y bueno básicamente eso es lo que queremos determinar para que el día de mañana cuando se trillen y tengan todos los datos les sirva como referencia al productor del Valle del Hermo. Bueno nosotros estamos participando con dos materiales, si bien los dos pueden ser usados para grano, hay uno que lo estamos recomendando para grano y el otro para picado. Lo que es Cephyr es más bien para silo y lo que es Asis, Powercore Ultra, es para grano. Ahora la evaluación que hicimos es uno de los materiales de otro semillero pero que ellos los están recomendando para picado, o sea recién vamos evaluando eso. Tendríamos que, o sea más adelante ya cuando evaluemos todo, les voy a padecir más precisamente de los nuestros. Y ahora bueno se estaría evaluando todo lo que es enfermedad de caña, enfermedades de espiga y después faltaría lo que es ya la trilla y ahí se evalúa rendimiento de grano por parcela. ¡Gracias! ¡Gracias!